¡Bienvenidos a F. Knows & Sous Draws! Aunque pueda parecer una costumbre de todas las grandes ciudades, la comida callejera de México es parte de la historia gastronómica del país y tiene origen en la época prehispánica, cuando los aztecas solían vender alimentos listos para comer dentro del mercado, el principal espacio de reunión social del momento. ¿Quieres saber más sobre ello? Quédate para conocerlo. En la gran Tenochtitlán, en los mercados ambulantes llamados Tianguis en México, las comidas se disponían en el piso, una protección intermedia constituida por un petate. Por ello, esto contribuía a que los mercados fueran lugares de reunión social. La mayoría de los llamados antojitos mexicanos nacen en las cazuelas y comales callejeros. Los aztecas comían en el mercado de Tlatelolco y en la época porfiriana, aunque era mal visto que las clases altas fueran por antojitos a la calle, mandaban a los sirvientes para traer tacos y gorditas a sus casas. Este tipo de comida, hoy en día, constituye gran parte de la alimentación diaria de las personas, debido en parte a los horarios de trabajo, a que es económico y al crecimiento urbano y demográfico. La comida callejera ha evolucionado a lo largo de los años. En la década de 1920, los vendedores ambulantes comenzaron a utilizar bicicletas para transportar sus puestos de comida. En la década de 1950, los carritos de comida se convirtieron en una vista común en las calles de México. En la década de 1970, la comida callejera se convirtió en una forma de vida para muchos mexicanos y los vendedores ambulantes comenzaron a ofrecer una amplia variedad de platillos. En la actualidad, la comida callejera es una de las tendencias gastronómicas más populares de México. La variedad gastronómica actualmente es muy diversa. Si visitas este país, podrás encontrar platillos de comida callejera que remiten a otras latitudes, como crepas, sushi, hamburguesas, hot dogs, tepanjaki, ramen, solo por nombrar algunos. Sin embargo, la característica especial de estos platillos es que son tropicalizados, es decir, se les agregan ingredientes propios del país. Un ejemplo es la utilización de aguacate en el sushi. La comida callejera incluye también frutas, verduras, botanas, insectos, dulces, postres y muchas otras preparaciones. Es importante destacar que la comida callejera no solo es una experiencia gastronómica, sino que también es una parte importante de la cultura y la historia de México. Anímate a probar algunos de los platillos más emblemáticos de la comida callejera mexicana. ¿Conocías esta detonante historia? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!